Hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta. El día de hoy les traigo tres deliciosas recetas. Vamos a hacer postres de tres leches en vaso. Tres sabores diferentes, dulce de leche, fresas con crema y chocolate. Díganme si estos tres sabores no se ven supremamente deliciosos y lo mejor son extremadamente fáciles de preparar, con pocos ingredientes y con un resultado tan delicioso que estoy segura que les va a encantar. Son ideales para sorprender en una reunión o por si lo que quieren es emprender vendiendo este tipo de productos. Así que la preparación a continuación. Para empezar esta preparación les muestro que los postres que haré el día de hoy los voy a hacer con un bizcocho que realizamos en un video anterior. Un bizcocho sin necesidad de utilizar horno. Este lo preparamos en la estufa. Para aquellos que quieran hacerlo los invito a ver el video o pueden simplemente comprar una torta ya lista y armar sus postres. Esta la voy a cortar con la ayuda de una lira de repostería y de esta manera iré sacando mejor los pedazos de bizcocho que voy a necesitar. Si en casa cuentan con un cortador redondo perfecto o pueden hacerlo con un vaso y de esta manera iremos sacando las porciones de bizcocho redondas perfectas para nuestros vasitos. Cada vasito llevará dos porciones de este bizcocho y cada porcioncita de estas pesa 30 a 40 gramos cada uno. De igual manera en la cajita de información les voy a estar dejando detallados todos los ingredientes y las cantidades que han salido. Lo siguiente que necesitamos para estas preparaciones es una mezcla de tres leches. En este caso la voy a hacer con 200 gramos de leche condensada, 200 gramos de crema de leche, nata para montar o crema para batir y 200 gramos de leche entera. También la pueden reemplazar por 200 gramos de leche evaporada y lo único que debemos hacer es mezclar esto muy bien. Algo supremamente importante es que es bueno calentar un poquito esta mezcla sin necesidad de que llegue a hervir para que de esa manera el bizcocho absorba mucho mejor. Con estas cantidades voy a hacer todos los postres de este video. La voy a reservar y continuaremos con la crema chantilly. El primer sabor que vamos a hacer es el de dulce de leche y para este vamos a necesitar 200 gramos de crema de leche, nata para montar o crema para batir, que les recomiendo tener bien fría. Yo la he colocado en la nevera desde la noche anterior y luego la he llevado al congelador por 15 minutos antes de utilizarla, en el mismo recipiente donde la voy a batir. Batiremos a velocidad media y cuando esté a medio montar le vamos a agregar 50 gramos de azúcar pulverizada, si quieren pueden ponerle una cucharada de esencia de vainilla. Y seguiremos batiendo hasta que la notemos mucho más espesa y veamos estos surcos que se forman al pasar las varillas de la batidora. Una vez esté lista la pasaré a una manga pastelera con una boquilla 849 de ateco, también la pueden poner simplemente en una bolsita y empezaremos a armar esta delicia. Para hacer dos postres necesitamos entonces 120 gramos de bizcocho y lo vamos a humedecer con 200 mililitros de la mezcla de tres leches, o sea una tercera parte del total de la mezcla que preparamos. Luego para estos dos postres vamos a utilizar 120 gramos de dulce de leche y formaremos una primera capa, este también lo he puesto en una manga pastelera, también lo pueden poner en una bolsita para que les resulte más fácil envasarlo. Y seguimos con la crema chantilly, vamos a repetir las capas, nuevamente ponemos bizcocho, lo humedecemos, agregamos más dulce de leche o arequipe como le decimos en Colombia y vamos a finalizar con crema y este postre increíble está perfecto. Para nuestro segundo sabor de fresas con crema, vamos a hacer la crema chantilly con 200 gramos de crema de leche, nata para montar o crema para batir, pero a esta no le voy a agregar azúcar, ya que una vez que esté casi montada le vamos a agregar una o dos cucharadas de gelatina sabor fresa, esto hará que nuestra chantilly no solo tenga color, sino que a su vez va a tener sabor a fresa y una dulzura extra. Una vez esté batida la pondré en una manga pastelera o bolsita al igual que hicimos con la anterior. Les cuento que estos vasitos que estoy utilizando son de 14 onzas cada uno, pero ustedes pueden hacer sus postres si prefieren envasos más pequeños y solo poner una capa de cada uno de estos ingredientes, como ustedes escojan. Bueno, al igual que el postre anterior puse una capa de bizcocho, lo humedecí con la mezcla de tres leches y el ingrediente que necesitamos a continuación es mermelada de fresa o confitura de fresa. En el canal ya tengo un vídeo donde les enseño a hacer sus propias mermeladas, por acá arribita lo estaré compartiendo al igual que en la cajita de información. Ustedes pueden comprar su propia mermelada, pero el hecho de hacerla en casa hace que esta quede supremamente deliciosa. Encima de esta pondremos nuestra crema chantilly de fresa que queda absolutamente rica y vamos a repetir las capas. Les cuento que de la mermelada para hacer estos dos postres de 14 onzas cada uno utilicé 120 gramos en total. Terminamos con la chantilly de fresa y estos también están listos. Así que solo nos falta hacer el postre de tres leches de chocolate. De la mezcla de tres leches que hicimos me ha quedado un tercio de 200 mililitros, así que a este le voy a agregar una o dos cucharadas al gusto de cocoa en polvo. Mezclamos hasta integrar y para que la cocoa se disuelva mucho mejor vamos a calentar un poco esta mezcla y estará perfecta. Para la chantilly haremos lo mismo pero acá vamos a necesitar 300 gramos de crema de leche, nata para montar o crema para batir. Le he agregado 80 gramos de azúcar pulverizada y le vamos a agregar de dos a tres cucharadas de cocoa en polvo, esto al gusto y batiremos hasta que tenga la consistencia espesa que necesitamos en una chantilly. Para estos dos vasos necesitamos 180 gramos de bizcocho de chocolate. Si no han visto el video de cómo hacer un bizcocho de chocolate sin horno, por acá les dejaré el enlace. Este lo podemos triturar con nuestras manos y de esta forma también lo pueden hacer, como ustedes prefieran, cogiendo la porción redondita de bizcocho o triturando las migas. Lo humedeceremos con la mezcla de tres leches de chocolate y le pondremos la chantilly. Vamos a ir repitiendo capas y de estas he puesto tres capas de bizcocho y tres capas de crema. Y así están perfectos. Así de fácil tienen tres sabores extremadamente ricos para ofrecer para la venta o para realizarlos y disfrutar en nuestras casas. Les mostraré cómo se ven y miren por favor estas delicias juntas. Decirles cuál es el más rico es imposible porque todos han quedado delito. Y lo mejor es que hay para todos los gustos. Si eres amante a los postres de tres leches, pues te invito de corazón a hacerlos porque estas recetas te van a encantar. Estas combinaciones están súper súper increíbles. Déjenme saber en los comentarios qué otro postre quisieran ver en el canal que sea ideal para emprender. Si les ha gustado este video no se olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video, compartirlo en sus redes sociales, con eso me apoyarían muchísimo. Y nos vemos en una próxima daily receta. Chao.